Chica Chica, cheta, todo bien Tu remera de completo te diferencia del montón Tomando un bote en chavín gris de esa forma te ves feliz Esa remera de Ainu Ben tiene una banda que no conoces Fueron los jeans de Raxodia los que inspiraron esta parodia Chica, cheta, todo bien Tu remera blanco ala yo te invité a fumar de mi chala Yo te regalé mis flores y vos le convidaste a todos Por favor no tomes queta, que no es muy de cheta Por favor no tomes queta, eso sí que no es muy de cheta Chica, cheta, todo bien Chica, cheta, todo bien Ch Crazy Chica, chica, chica